Hola amiguitos, soy María del Carmen y les voy a leer la adaptación de una fábula popular de la India. Se llama Nasreddin y la invitación a comer. Espero les guste. Vivía en la India hace muchísimos años un muchacho muy inteligente y despierto llamado Nasreddin. Su sabiduría siempre dejaba pasmados a todos, a tal punto que era famoso en toda la ciudad. El chico tenía un amigo rodeado de todo, con muchas riquezas, que vivía en un majestuoso palacio. Un día se encontraron por la calle y el rico caballero le invitó a cenar esa misma noche. Nasreddin, que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar de una opí para cena, porque era pobre, aceptó a encantado. Cuando empezó a caer la tarde, Nasreddin se subió a su famélico burrito para ir a casa de su anfitrión. Era la primera vez que le visitaba y cuando llegó, se quedó deslumbrado al ver nada más y nada menos que una gran mansión rodeada de increíbles jardines. En la entrada, dos guardias con brillante uniforme y convenientemente armados vigilaban a todo aquel que osaba acercarse. Nasreddin bajó del burro y se presentó. Buenas noches, señores. Me llamo Nasreddin. Su señor, que es amigo mío, me espera para cenar. Uno de los soldados le miró de arriba abajo con desprecio. Nasreddin iba vestido con una túnica descolorida, llena de remiendos y unas sandalias deshilachadas que almacenaban el polvo de muchos años de uso. Sin ningún tipo de miramiento, le dijo con boseca, lo siento, pero no puedo permitirle el paso. Nasreddin se sintió muy ofendido. —¡Pero si estoy invitado a cenar! El soldado no estaba dispuesto a dejarse engañar. Un hombre tan rico e importante jamás invitaría a un mendigo a su mesa. Y mirándole fijamente, volvió a negarse. —Le repito, caballero, que no puedo permitirle el paso. Lárguese de aquí ahora mismo o tendré que echarle por las malas. El muchacho se subió al borrico y, compungido, se alejó del palacio. Se sentía fatal, muy humillado, pero no estaba dispuesto a dejarse aplastar por el hecho de ser pobre. Como siempre, tuvo una idea ingeniosa. Ir a ver al sastre del pueblo y pedirle ayuda. El anciano lo recibió con una sonrisa. —¡Hola, Nasreddin! ¿Qué te traes por aquí? —Vengo a pedirte un favor. Necesito que me prestes algo de ropa decente para ir a cenar a la casa de un amigo. Con estas pintas no me permiten entrar en un palacio. —No te preocupes. Tengo ropa de sobra. —¡Entra! ¡Entra, que te enseño! ¡Entra! El sastre le sugirió que lo primero que debía hacer era lavarse un poco. Nasreddin se dio un buen baño de agua caliente y, una vez limpio y perfumado, se probó varias prendas hasta que encontró una realmente elegante. Se trataba de una túnica blanca bordada con hilo de oro y cuello de seda. Para los pies, unas sandalias nuevas y relucientes. Estaba fantástico. —Muchas gracias, amigo mío. Mañana vendré a devolverte la ropa. No sé qué habría hecho sin ti. No te preocupes, Nasreddin. Eres bueno y mereces esto y mucho, mucho más. Pulcramente vestido y muy seguro de sí mismo, se presentó en la casa de su amigo. Los soldados lo reconocieron, pero esta vez el muchacho pidió que le abrieran las puertas con mucha formalidad. —Estoy invitado a cenar y el señor me espera. El soldado le sonrió e incluso hizo una pequeña reverencia. —Por supuesto, caballero. Pase usted. Así fue. Nasreddin atravesó el jardín y fue recibido por una corte de sirvientes que anunciaron su llegada. El dueño de la casa le dio un abrazo y le sentó a la cabecera de la mesa junto a otros invitados muy distinguidos de horondas barrigas. Se notaba que era gente que comía de lujo todos los días. El primer plato era una sopa caliente de verduras. Nasreddin estaba muerto de hambre y la comida olía a gloria. Pero para sorpresa de todos, en vez de meter la cuchara en el caldo, metió la manga derecha de su túnica. Imaginen las caras de los que estaban allí. No sabían a qué obedecía esa actitud. ¿Acaso ese muchacho no conocía las normas básicas de educación? Se hizo silencio. Su amigo, avergonzado, carraspeó y le preguntó qué sucedía. Nasreddin, querido, ¿por qué metes la manga en la sopa? Nasreddin respondió. Vine a cenar con ropa sandrajosas y no se me permitió pasar. Poco después me presenté bien vestido y me recibieron con reverencias. Está claro que es mi ropa la que estaba invitada a cenar y no mi persona. Así que es justo que la túnica que llevo tenga derecho a comer. El dueño de casa no sabía qué decir. Colorado como una fresa, se levantó y pidió perdón al joven, prometiéndole que mientras él viviera jamás se volvería a prohibir la entrada a nadie porque fuera pobre. Nasreddin aceptó las disculpas y después disfrutó de la cena más deliciosa de su vida. Para pensarlo, ¿verdad chicos? Debemos valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Nunca despreciemos a nadie porque tenga menos que nosotros. Les mando un abrazo muy apretadito y los dejo hasta el próximo cuento. Chau.